Hace tiempo no nos vemos, tú me dices y lo resolvemos Eso que tú quieres y yo también quiero Solo déjate llevar, tú solo avisas Que para comernos bebé, tú sabes que no hay prisa Que cuando tú me digas de una se organiza Y nos montamos en un viaje y nos vamos pa' Ibiza O nos vamos pa' Suiza Tú solo avisas Que para comernos bebé, tú sabes que no hay prisa Que cuando tú me digas de una se organiza Y nos montamos en un viaje y nos vamos pa' Ibiza O nos vamos pa' Suiza Tú solo dime y te llego volando como dice Mora Yo no aguanto el momento, no aguanto la gana, no veo la hora De tenerte en mi cama botando como si fuera una pelota Como dice Huayna, rebota, rebota, rebota Tú me tienes adicto a ti y yo te quiero pa' mí Por ese culito es que yo soy fanático de ti Y lo quiero encima de mí pa' podértelo partir Ya tú sabes, bebé Tú solo avisas Que para comernos bebé, tú sabes que no hay prisa Que cuando tú me digas de una se organiza Y nos montamos en un viaje y nos vamos pa' Ibiza O nos vamos pa' Suiza Hace tiempo no nos vemos Tú me dices y lo resolvemos Eso que tú quieres Y yo también quiero Solo déjate llevar Solo déjate llevar por mí, bebé Que mañana es tarde Desde la nave High level Estamos subiendo de nivel Dímelo, Carlito El Nino El Nino Tú solo Coifter Oặc jeros C pool O Sol T O T L Gracias.